Estamos en pleno verano y con él se fusiona la lluvia y el calor, condiciones que ponen en riesgo nuestra salud. Verificar que las verduras también estén desinfectadas o todos los alimentos que se vayan a utilizar provengan de un lugar que no esté contaminado por este tipo de aguas. También tenemos que tomar en cuenta que la descomposición de los alimentos es muy fácil por las altas temperaturas que tenemos. Entre los padecimientos más comunes están las enfermedades gastrointestinales, diarreicas y dermatológicas. Esta joven se intoxicó por comer jamón en descomposición. Me revisé el cuerpo y entonces se propagó completamente a todo mi cuerpo. Un punto importante para evitar enfermedades es la higiene, desde lavarse las manos al preparar y consumir alimentos, hasta evitar acumulación de agua en las viviendas, lo que provoca la proliferación de insectos y enfermedades. Creo, como están diciendo, que no debe uno de tener objetos con agua, vasijas con agua, tener limpio, o sea, la limpieza. Yo creo que más que nada tener cuidado con la basura, porque cuando llueve se tapan mucho los drenajes y eso hace que se mojen más las personas. Bueno, en mi calle así pasa. Al detectar cualquier anomalía en la salud, los expertos recomiendan acudir con el médico. No hay que automedicarse, hay que acudir inmediatamente con algún médico, al más cercano que tengamos, para que él nos oriente en base a los síntomas que presentamos, qué medicamento o qué es lo que tenemos que hacer. Durante la temporada veraniega, las enfermedades suelen incrementarse hasta en un 10% con respecto al resto del año. Con imágenes de Albertico Hernández, Rodrigo Alcántara, Azteca Noticias.